¿Por qué se sienten con la libertad de echarse un pedo donde sea y echarle la culpa al gordo que está cerca de él? ¿Sabes? De repente empieza a ver bien feo a pedo y todos voltean a ver al gordo así, no mames, güey. Y el gordo con su cara de pendejo es así, güey. ¿Qué pedo, güey? Todos como, ¿qué pedo, pinche cochino? No te estés cagando aquí. Y el gordo es así, yo no fui, y todos, a huevo que sí fue el gordo. Pinche gordito mentiroso. Llega un momento en la cabeza del gordo donde se queda así de puta madre. ¿Y qué tal que sí fui yo, güey? ¿Qué tal que no sentí cuando se me salió? Pues ya te tienes que insultar con los que están cenando, ¿no? Ese perro, güey, yo te chingué tu cena. ¿Hoy han escuchado ustedes alguna vez que los comediantes somos muy enojones? ¿No qué? Sí somos, güey, sí somos, sí somos. A mí hay muchas cosas que me enojan. Por ejemplo, esos carnales que usan lentes, no todos. Pero, hermano, ¿cómo te llamas? Miguel, sus lentes son para ver de lejos o de cerca. De lejos, ok. Esos son los que me cagan, Miguel. Esos son los que me cagan. Porque díganme ustedes, tal vez yo estoy mal. Pero, ¿quién chingado se compra unos lentes para ver de lejos? ¡Acércate, cabrón! No sé, no es como qué.